Los dominicanos debemos cuidarnos porque estamos en tiempo de política y los candidatos continúan haciendo actividades y cada vez más personas asisten a dichas actividades. Tal es el caso de este fin de semana donde Leonel Fernández asistió específicamente a Santiago de los caballeros y fue una gran cantidad de personas a esa actividad que el mismo candidato tuvo que admitir de que no tenía el control de las personas que asistieron a dicho evento y así sucesivamente lo observamos en casi todos los candidatos por vía de consecuencia el llamado a usted ciudadano que nos escucha en esta hora de la mañana para que usted se cuide se cuide porque evidentemente de que esta pandemia del coronavirus continúa creciendo en república dominicana y bueno ya estamos registrando casi veinte mil infectados en nuestro país evidentemente de que es un número muy alto pero tenemos ya registrado al día de hoy quinientas treinta y ocho personas que han fallecido señores debemos cuidarnos porque evidentemente que los políticos continuarán con sus actividades en procura de buscar el voto con su interés marcado de ser presidente de la república y usted mientras tanto que tiene que hacer cuidarse ese es el llamado el sector económico pidió abrir el país y poco a poco se está abriendo tal es el caso de que ya de este se está anunciando de que a partir del día primero los aeropuertos comenzarán a funcionar las iglesias comenzaron en el día de ayer y el sábado por ejemplo registramos casi quinientas personas infectadas en menos de veinticuatro horas en ese mismo tenor quiero hacerle un llamado al ministro de salud pública señor ministro en la provincia valverde tenemos una grave situación pues resulta que la provincia valverde consta de tres municipios y diez distritos municipales al día de hoy tenemos ciento veintisiete personas infectadas tenemos la grave situación señor ministro de que la encargada del ministerio de salud pública en esa provincia la doctora aquino así se hace conocer la doctora aquí no se niega a dar informaciones a conversar si se quiere con la población de la provincia valverde específicamente con los comunicadores porque como podemos observar usted señor ministro por ejemplo aquí en el distrito nacional en reiteradas ocasiones ha dado la voz de alarma por ejemplo a tal sector para que se cuiden porque en dicho sector están creciendo los números de infectados en la provincia valverde la doctora aquí no se niega a dar información a decir en cuál municipio en cuál distrito municipal en cuál comunidad están se están registrando los casos del coronavirus está bien conocemos perfectamente el protocolo implementado por el ministerio de salud pública de que no se pueden dar los nombres de los infectados de eso estamos claro pero si estamos hablando de prevención señor ministro prevención por qué no decirle a tal sector a tal comunidad a tal distrito municipal de que se cuiden porque se están registrando gran cantidad de número de personas infectadas por qué negarle esa información cuando aquí de lo que se trata es de orientar a la población lo más que se pueda cuando observamos a autoridades que básicamente lucen desinteresadas y los médicos en nuestro país quieras y o no han hecho un excelente trabajo frente a esta pandemia pero está también la parte de orientación porque como sabemos en muchas materias y en este caso en materia de salud los dominicanos tenemos poca cultura fíjese que solamente acudimos a los centros hospitalarios ya cuando estamos en un estado de emergencia entonces el llamado señor ministro para que esa encargada de salud pública en la provincia valverde se comunique por lo medio por lo menos por lo medios de comunicación para que sea más abierta a la hora de dar información porque no se trata de ocultar cómo es posible que cuando uno le pregunta que en cuál sector en cuál municipio se están registrando más casos de coronavirus ella o simple y llanamente lo que indica es que vayan a santo domingo a preguntarle al señor ministro de salud pública eso es una falta de respeto llévatelo la página de la lumina del municipio hoy en la como ya en la junta de junta dice que no la y lo lo o se a